Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Hay una caricatura que antiguamente se decía las beatas y una caricatura de los religiosos, que eran esas personas que estaban todo el día metidas en la iglesia, rosario para arriba, rosario para abajo, los santos, pero que luego a lo mejor salían de la iglesia y despillejaban a la gente, tenían un corazón cruel, porque sí, tenían los labios llenos de cosas de Dios y siempre frases benditas, Ave María Purísima, hay no sé cuántos, y sí, de cara a la galería, con los labios, sí, honraban a Dios, pero el corazón lo tenían muy lejos de él. La religiosidad para ellos era como un barniz, como un decir, hay que quedar bien porque lo que está de moda en aquella época era ser católico, apostólico y romano, y por tanto yo tengo que ser así. A Dios no le gusta que le hables o que le digas cosas si tú después dentro de ti ni lo piensas, ni lo quieres hacer, ni lo quieres creer. Hombre, una cosa es que nosotros hablamos de Dios y decimos cosas bonitas y que a lo mejor luego en nuestra vida, por desgracia, no es lo suficientemente moral. Ya me gustaría a mí que todo lo que yo predico lo viviera. Entonces sería un santo perdido y estaría levitando aquí, pero como no lo soy, pues no por eso tengo que dejar de predicarlo, pero por lo menos tengo claro que me gustaría cambiar. Por lo menos tengo claro que eso que digo es el modelo, que eso que digo es lo correcto y que si en mis labios hablo del amor de Dios, si en mi labio hablo del perdón, hablo de una serie de cosas, es porque, Señor, aunque yo no lo esté viviendo bien, es lo que más deseo. Y por eso vamos a pedirle al Señor que no caigamos en ese defecto de ser católicos como de boquilla, católicos de postureo, católicos de ir a misa y ya con eso creernos que ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, porque claro, si el estar con Dios, si el rezar, si el ir a misa, después no te supone como un deseo muy grande de cambiar tu interior, de tratar mejor a los demás, de superar dificultades, pues entonces es que no te estás sirviendo para nada, es una farsa. Y hombre, a los hombres les podrás engañar, pero a Dios no le puedes engañar. Y sí, moverás mucho los labios, harás grandes exclamaciones, cantarás cantos preciosos, puedes ir a 20.000 procesiones religiosas y al santo de tu pueblo y a la imagen de no sé cuántos, pero si después llegas a casa con la misma agresividad, sobre todo si no quieres cambiar. Y por tanto, ojalá que tú, efectivamente, honres a Dios con los labios, pero sobre todo le honras con los labios porque los labios expresan lo que tú quieres que haya en tu corazón. Porque si no, efectivamente, eso escandaliza mucho a la gente que no es creyente. La gente, bueno, pues que les cuesta más creer, nos ven y con mal ejemplo quedamos y encima, además, que no queramos cambiar, pues hombre, efectivamente, desautoriza un poquito el mensaje. Creo que eso cada vez pasa menos porque los pocos católicos que vamos quedando, en sentido que somos una minoría, queremos hacerlo bien. No nos sale bien, pero por menos lo queremos. Pero que nunca el Señor nos reproche que le honramos con los labios, pero no con el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!